Las organizaciones agrarias de Córdoba, Asaja, COAG y UPA han convocado hoy martes, junto a cooperativas agroalimentarias, una nueva caravana de protesta en defensa del sector agrario y el medio rural. El recorrido comenzó a primera hora en el recinto ferial de la Nenal de la capital cordobesa, para concluir en la subdelegación del Gobierno, donde las organizaciones agrarias han entregado documentación que argumenta las razones de sus protestas. Los productores coinciden en reclamar precios justos para el campo con esta marcha, que se suma a protestas similares anteriores. Vemos como los piensos han subido un 30 o un 40%, los abonos un 50%, el gasoil un 70%, la energía eléctrica un 270% y no somos capaces de repercutir esos altos costes en lo que estamos produciendo, en el precio que vendemos nuestra producción. La situación del campo está tremendamente complicada y la insensibilidad de nuestros políticos, pues yo creo que también se está viendo. Y bueno, pues yo resumiría muy concreto en varios puntos. La reforma de la PAC, todos la han nombrado, yo creo que es absolutamente nefasta y va a ser la primera vez que Andalucía va a perder presupuesto de una manera importante. Hasta ahora la estrategia siempre había sido que se respetara de alguna manera el reparto presupuestario entre comunidades autónomas. Es la primera reforma donde ese principio se rompe y Andalucía va a tener una pérdida importante, tanto por el recorte en las regiones como por la política de los ecoesquemas. Tanto en un caso como en otro va a suponer recorte importante presupuestario para Andalucía. Los agricultores y ganaderos aseguran encontrarse al límite porque se está viviendo una situación ruinosa. A los altos costes necesarios para producir hay que unir la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales y una reforma de la PAC que exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva según las organizaciones. Los convocantes de esta nueva movilización del sector exigen dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos para garantizar la supervivencia del mundo rural contribuyendo así de forma decisiva a la sostenibilidad.